Sí, fueron los participantes de la segunda competencia en Laurel Park. Retrasa One Tem, se queda en la última posición, viene a buscar la punta por la parte interior de la pista All Trees. En el segundo lugar por fuera se coloca Everett Sonnen, en el tercero lo hace Gillum, en el cuarto lugar se ha colocado Holly Synchronicity. Más afuera avanza Walk Away Joe, por dentro se coloca Beat Better y se han quedado en las últimas dos posiciones, Is Sizzling Time y One Tem. 24-1 es el parcial de los primeros, a 400 metros. All Trees está en punta. En el segundo lugar a dos cuerpos avanza Everett Sonnen, en el tercer puesto por dentro se coloca Beat Better, en el cuarto lugar lo hace Gillum, en el quinto por fuera avanza Holly Synchronicity, más atrás por la parte exterior Walk Away Joe, por dentro Is Sizzling Time y se ha quedado algo lejos y exigido en la última posición, el número dos, One Ten. 47-2 para la media milla, siempre con All Trees en punta. Exige por fuera Everett Sonnen que se queda un poco por dentro, para el tercero se coloca Beat Better y desde el fondo trata de acercarse al ejemplar Holly Synchronicity. Ingresan a la recta final, ha tomado la punta o la mantiene el número tres, All Trees por fuera insiste Everett Sonnen, el número cuatro para el tercer puesto, más afuera viene Beat Better, uno, once, cuatro para los seis Fairlands, ha tomado distancia en punta, el número tres, All Trees con Ángel Cruz, insiste por fuera Everett Sonnen y más afuera Beat Better, domina All Trees, insiste Everett Sonnen, domina All Trees, insiste Everett Sonnen, All Trees por dentro y liquida la carrera. El segundo es para Everett Sonnen, en el tercero Beat Better, cuarto It's Sizzling Time.